Estos sindicatos estamos conformando en la interna de nuestra federación una coordinación de sindicatos vinculados a CONAPROLE donde, bueno, en los próximos días de no empezar a revertirse este escenario en el que estamos, empezarán a haber una serie de medidas de carácter sorpresivo, pero de forma distinta a como se venían realizando previamente. Y en ese escenario también, es decir, estamos coordinando con nuestros compañeros del SUTCRA, donde está el transporte de carga que está vinculado también al traslado de las exportaciones hacia el puerto también coordinando con nuestros compañeros de ZUNCA y de la UMRA vinculado a los montajes y las construcciones que en este periodo se vienen desarrollando de forma millonaria dentro de la industria láctea En ese entendido, bueno, será un proceso de trabajo que tendremos en breve y que el día de hoy estamos lanzando junto a nuestras compañeras y compañeros dentro de la FITIN O sea, no descartan a corto plazo que se afecten las exportaciones que era una advertencia que se había realizado Bueno, el plenario de nuestra Federación el día viernes encomendó a los diferentes sindicatos a que las medidas que nosotros desarrollemos en el proceso de aquí en más y hacia nuestra Asamblea General que es el próximo 14, ir tomando definiciones que puedan generar retrasos en las exportaciones ¡Gracias! ¡Gracias!